Arraigados y sobre edificados en Él Y confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracias Dice el versículo 8 Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme los rudimentos del mundo Y no según Jesucristo Porque en Él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en Él Que es la cabeza de todo principado Y de toda potestad Usted no necesita apego del hombre Usted necesita de Dios Punto Con eso tiene Pero ahí anda buscando Ahí anda buscando apego Y tu marido te dice Eres una tonta Eres una Tú no sirves Como que me equivoqué Hay mujeres mejores que tú Creo que Me largo el 14 de febrero Ahí estás tú No mi amor Que mira que te prometo Lárgate Lárgate Hoy Punto Ahí andas buscando el apego Y vas y le cuentas a tus amigotas Y ya sabes no Las amigotas No te dejes Sácale Te voy a presentar un abogado Que lo va a dejar hasta Bueno hasta los rimbros va a perder Y las otras no Sujétate Eres una cristiana Aguántate Es hija de Dios Deja que te siga insultando Es tu cruz Usted se ríe pero Si yo le contara Si mi perro hablara Se sorprendería De las que he escuchado En serio Sabiduría espiritual Y entendimiento Usted es una persona Que tiene que crecer En sabiduría Y en entendimiento Yo no sé por qué Le tienen mucho miedo A esta iglesia En donde su objetivo Principal es enseñar Hay gente que le encanta Escuchar cada domingo Que Dios los va a hacer Millonarios Que les va a dar Una tarjeta Platino Que su cuenta de cheques Va a estar enorme Que van Eso es lo único Que les gusta Escuchar los domingos Es que Dios dice Que usted va a ser millonario Les encanta Esas predicaciones Pero cuando se trata De decir Y Dios te va a quitar Lo tarugo No me voy Me voy Una de las cosas Que hace el Evangelio Es que le cambia Sus pensamientos Dos El Evangelio Provoca una vida Llena de frutos Dignos Que perduran Que son sabrosos Que son agradables Que son hermosos Eso es lo que hace El Evangelio Pero usted tiene ya Varios años de cristiano Y todo Nada más Venga para acá Venga oren por mí Oren por mí Oren por mí Denme, denme, denme Oiga Usted está gusanado Usted necesita Un plaguicida Necesita una tabliza Es lo que necesita Número tres El Evangelio Provoca El Evangelio Provoca crecimiento Y vemos nosotros Que creciendo En el conocimiento De Dios Usted necesita Conocer Quien es Dios Para que no vuelva El diablo A desvirtuar El concepto Que usted tiene De Dios Porque es poderoso Porque es grande Porque es eterno Porque es Omnisciente Porque es Omnipresente Porque es santo Porque es lo que Él dice que es Porque Lo tiene usted Que conocer Y lo tiene usted Que experimentar Lo tiene usted Que vivir No solamente Lo hable Porque se lo dijo Su pastor Es porque usted Lo está viviendo Creciendo En el conocimiento De Dios Fortalecido En el poder Fortalecido En el poder Una gran Perseverancia Nada más Le soplan Tantito Y ya se me aguito Ya le bajaron El sueldo Y ya se enojó Con Dios Ya le vieron Feo Y ya Y ya sacó Su carnota Ya le dijeron Esto Ya lo sentaron Aquí Y usted se quería Sentar allá Ya se puso De trompa Y ya se va Junto Nada más Le cambian Su seguridad Y ya se enojó Con Dios Usted no ha madurado Usted no ha crecido Usted no ha sido Perseverante El proceso De santificación Requiere de mucha Paciencia De mucha Nadie pudo Con usted Nadie Ok A poco era una monedita No señor Usted se ha puesto A pensar Como es En serio Usted cree que ese Carácter que tiene Se lo ganó Usted cree que usted Como es Está bien ¿Por qué cree que está aquí? Porque no estaba bien Su carácter Porque sus actitudes Eran nefastas Entonces usted Tiene que tener paciencia Otra cosa importante Gratitud con gozo Usted tiene que ser Agradecido Usted no lo merecía Y sin embargo Dios decidió Que si lo merecía Entonces Vívalo Y agradezcalo Empiece a agradecerle A Dios Y tal vez se le quite Un poquito Su soberbia Cuando usted empieza A ser agradecido Se le quita Lo soberbio Se le quita Lo protagonista Usted empieza A recordar De donde Lo sacaron De donde La sacaron Y ya no se marea El evangelio Provoca crecimiento Una de las cosas Que Vamos a poder ver En que usted Está creciendo En el evangelio Es que usted Está conociendo La voluntad De Dios Sobre su vida Se acuerda Lo que yo compartí El domingo En la mañana Decía yo Que el evangelio Trae sentido Si Trae significado Y trae valor A su vida Usted no necesita Andar buscando Ni sentido Ni valor Ni significado En otra cosa Es en Dios No es en la religión Cuando usted Conoce El sentido El valor Y el significado Usted ya empieza A conocer La voluntad De Dios Para su vida ¿Tú crees Que Dios Hizo todo Un plan De ingeniería Para verte Nada más Sentado Los domingos Y los martes ¿Tú crees Que eso Vale el esfuerzo El trabajo El proyecto De Dios No El problema Es que tú No crees Que eres productivo Tú no crees Que eres productiva ¿Por qué? Porque eso Te lo ha sembrado Satanás O te lo ha sembrado El mundo Y tú te lo has creído Y lo has estado Regando Todos los días El crecimiento Puede ser detenido Vamos a ver Una de las causas La falta De conocimiento De su voluntad Efesios 5 Efesios capítulo 5 Dice así El versículo 17 5 17 Por tanto No seáis Insensatos Sino entendidos De cual sea La voluntad Del Señor Usted puede Detener Usted puede Frenar El desarrollo Que tiene Como cristiano Y todo ¿Por qué? Porque usted No está buscando La voluntad De Dios Sobre su vida Y usted Se emociona Porque Dios Hizo un milagro En su vida Usted no fue creado Para que Dios Hiciera milagros En su vida Usted es un milagro De Dios Dios quiere Que usted Suelte Los milagros Que hay en usted A través de Dios O los milagros Que tiene Dios A través de usted En este mundo Si usted No conoce La voluntad De Dios Usted se va A estancar Y usted Se va a conformar Con venir A la misa Cristiana Evangélica Los domingos Y usted Cree que ese Es su propósito En la vida Y todavía le dice Al Señor Ya vine Ya Dice la Biblia Que el séptimo Día es para ti Ya estuve Señor De las diez y media De las dos de la tarde Ya No pude el domingo Pero ya estuve el martes Tómemela Como buena Usted cree Que esa es la voluntad De Dios Para su vida Usted está estancado Usted está estancado Una de las cosas Que provoca El que el crecimiento De usted Se ha detenido Es tener conocimiento Pero no conexión Espiritual Hay mucha gente Que sabe más de Biblia Que usted y yo juntos Pero si no tiene Una conexión con Dios Es pura letra Y la letra La letra mata Eso le pasó A los fariseos Dejaron Se desconectaron De Dios Por andar buscando Que todos cumplieran La ley Se desconectaron Y a veces Nos convertimos En religiosos Y nos olvidamos De nuestra conexión Con Dios Y traemos Y traemos nuestra Biblia Todo el día Como desodorante Aquí abajo del brazo Y para cualquier cosa Sacamos la Biblia Es que la Biblia Dice Y la Biblia dice Y por dentro El que te escucha Dice Y porque no te la lees tú O porque no la vives tú Hay mucha gente Que puede Conocer la Biblia